La primera que tenga a proveerse los muchachos, hay que soltar los piernos, listo, ya habrá tomarse la pierna, se viene la jugada, no falta, suéltese lo que le va a los chingados, se agarra a ese pelado, de un lado al otro, ahí le ventan los empados, sin señores, el hombre sigue arriba, le pelea, le lucha, ahí sigue ese muchacho, viene aferrado al pretal, y una más al viento como queriéndose agarrar, el hombre sigue arriba, le pelea, sigue ese muchacho.